Canta y niñez tú y quito un patilo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Ya con un puto te laima y te quede Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Ya con un puto te laima y te quede Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo Món el cuento a ti es tu rezo de qué filo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!